Estupendo reportaje los dos de Jimena Álvarez y de Mercedes Dávalos y la producción por supuesto. Bueno, hay que tomar en cuenta a quien enfrentaba el América, más allá de que está en casa, que tiene que ser dominante, que debe jugar mucho mejor porque es inconsistente, porque de pronto no tiene la cantidad y la calidad de las llegadas. Estamos hablando de un equipo que se ha consolidado en los últimos torneos como un equipo con personalidad, con ideas que te juega igual de bien fuera que en casa, eso hay que tenerlo muy en cuenta. A mí está el golazo, sí. Y estoy hablando de Tijuana, perdón, estoy hablando de Tijuana, estoy hablando de los Xolos, o sea, para cuestionar la calidad del América, el nivel del América, por supuesto que merece consideración aparte, pero no a cualquier rival. Estoy de acuerdo que América tiene que ganar y que tiene un partido bastante gris. Tiene para ganarlo al final contra 10 y Cirilo se vuelve inconmensurable, se vuelve auténticamente monumental, ¿no?, su actuación. Y luego el tema sería lo de Benítez, ¿no?, que yo creo que no vamos a tener mucho tiempo, pero si Herrera le pidió a Zambuesa que lo tirara, Benítez no tiene otra, tiene que respetar la instrucción del técnico, porque si no se vuelve un carnaval. Ahora, ¿qué pasa si Benítez lo hubiera metido? Seguramente Herrera no dice nada y el tema se, digamos, resuelve en lo privado. Oye, ¿sabes qué? Dije que no y para la próxima no me la cambies aunque lo hayas metido. Hoy el escándalo tiene que ver con Benítez, ¿qué piensan? ¿Qué? Sobre el tema Benítez. Mientras Benítez no aprenda que esto es un juego en conjunto, que tiene que ser solidario con el equipo, Benítez no va a ser campeón en el América ni en cualquier equipo. Pero también mientras este hombre que veíamos, Miguel Herrera, no aprenda que las cosas no se pueden... Esta es una tacada de época extraordinaria de Cirilo, debió de haber sido el empate. Mientras Miguel Herrera no aprenda que las cosas de vestidor trascendente se tienen que ventilar en el campamento, en Coapa, donde él quiera, pero no a través de la prensa, porque una vez que llega la prensa se distorsiona absolutamente todo. Tampoco va a ser campeón en el América de nada, ni Miguel Herrera de nada, perdón. Pero este América puede tener un punto de inflexión en esta semana trascendente para la chamba, a ver cómo manejan este problema. Tú no puedes quitarte presión por una derrota en casa con una declaración de esas, tienes toda la razón. Ahora, Benítez ya demostró que no es un cobrador de penales. En Santos no los tiraba. No, no, espérame, en Santos no los tiraba, ya le habían dicho que no los cobrara, porque el Rolfi en algún momento fue el cobrador oficial de la América y resulta que él se vuelve otra vez cobrador oficial de la América. ¿Cómo? ¿Por qué? Ha fallado más de los que ha metido. Cinco de nueve. No es un cobrador de penales, punto.